La Nitzay en Chile tiene lugar una historia conmovedora. Un adolescente de 14 años le pidió a la presidenta de su país, Michelle Bachelet, que la ayude a dormir para siempre. La joven que grabó su mensaje en video está cansada de luchar contra una enfermedad llamada fibrosis quística. El informe es de nuestro canal aliado Mega. Soy Valentina Moureira, tengo 14 años, sufro de fibrosis quística, solicito hablar urgente con la presidenta. Porque estoy cansada de vivir con esta enfermedad. Sencillamente no quiere más. Se cansó de los hospitales, de los exámenes, de ver cómo a su lado jóvenes con fibrosis quística se van día a día. Una enfermedad que ha acompañado por 20 años a su familia. Su hermano mayor también la sufrió. Esta vez decidió masificar su mensaje, el mismo que tiene una importante destinatario, la presidenta Michelle Bachelet. Y ella me puede autorizar la inyección para quedarme dormida para siempre. Hoy para vivir necesita tres tipos de trasplante, pulmón, hígado y páncreas. Pero las fuerzas se han ido agotando. Fue a través de su Facebook donde expuso el video, que hoy suman miles de visitas, generando las más diversas emociones. Las que incluso llegaron a la moneda. La ley vigente en Chile no permite que el gobierno acceda a una solicitud de esa naturaleza. Pero que se le va a proporcionar todo. Su fuerte petición, aunque hace casi un año atrás, en esta entrevista demostraba fuerzas para seguir luchando. Suponiendo a los que están enfermos, le diría que no se bajonen, que sigan, que tengan hartas fuerzas. Hoy su cara y el mensaje de pedir la eutanasia se ha transformado en noticia internacional. Gracias. Gracias. Gracias.